Tú eres mi gata y eso nadie lo cambiara, bebé Eres una diabla disfrazada, déjame Esto no es casualidad que tú te mueras por verme Cuando estás en la intimidad Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, sin palo pa' parecer que estás bien dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, costamos la plata Quédate una mamá Tú eres mi gata y eso nadie lo podrá negar porque los dos nos queremos de antes Dime cómo hago pa' volver a tocarte, no puedo parar de buscarte Te busco en Chile, también en Colombia y no tenerte, baby, mi zona Quiero de nuevo imaginarte aquí en mi cama Quédese conmigo un ratito Y como dices, dale a lo maldito Baby, yo te quiero de a poquito Pero es bonito, baby, es bonito Tú me tienes tan loco y no lo manejar Baby, cuando te toco, me puedo enamorar Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, justo bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Vacila, mami, de eso se trata Si tú eres mi gato, gastemos los platos Pégate una mamá Con una como usted Llego loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Toma y medicina sin ti me enferme Ven, caile, pesco, tráeme, piola que nadie lo ve Me se envuelve en el baile Como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también Sé tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí, ay, qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano al Tucci Ahora en mi poder yo tengo su buzi Vuelve aquí, báilame a mí En el parito me muñeca así Y que si no te decís como sí Es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate Mami, porfa, quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Que estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te rea, ma' Toma, Tucci, gasta la plata Con un pa' de gusto, bellaca Humo de la mata y no se atrapa Si la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Costamos la plata Pégate una mamá Vamos a hacer plata Yo le tali Yo soy el barto Como flow 2050 Ando aquí caballero Caballero Ando aquí caballero Caballero Desde el barrio Antioquia Orsi En los controles Desde Holanda El bendito Quédese conmigo un ratito Pecha, pecha, pecha Pecha, pecha